La prisión preventiva oficiosa en Colima, ¿de qué manera va a funcionar y cuáles delitos son los que ya se acaban de incorporar en este tema? Bueno, primero que nada de informar que el día de ayer con 376 votos a favor, 96 en contra y 5 abstenciones, finalmente el catálogo de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa fueron los siguientes. Primero, delitos electorales. Segundo, corrupción. Tercero, robo de hidrocarburos. Cuarto, feminicidio. Quinto, abuso de menores de edad. Sexto, desaparición forzada. Séptimo, portación de armas de uso exclusivo. Octavo, robo de casa habitación. Y noveno, robo a transporte. Es muy importante esta iniciativa del presidente de la República, porque en días pasados tuvimos la comparecencia con el secretario de Seguridad y vimos cómo se han disparado de manera impresionante los delitos de robo a casa habitación. No había una contención de estos delitos. Estaban saliendo y había mucha impunidad. Y con esta iniciativa lo que se va a buscar es acabar con esa impunidad, retener a estos delincuentes que estén haciendo estos delitos y responder a la ciudadanía. Yo creo que todos tenemos la impresión de que se pueden cometer delitos y salen. O sea, se puede robar un día, se puede violentar un día y salen al otro. La puerta giratoria. La puerta giratoria. Y con esto se para la puerta giratoria. Va a haber una prisión preventiva oficiosa y buscamos que nuestro sistema de justicia sea mejor, sea más eficiente y cumpla con los anhelos que tiene la ciudadanía de construcción de la paz. ¿Las cárceles de Colima están preparadas para recibir el hacinamiento que puede darse a partir de estas detenciones de personas que... Vamos a tener que hacer un plan para recibir estos casos. Vamos a tener que adaptar. Yo confío en que va a haber una planeación en ese sentido para poder enfrentarlo. ¿Cuál es el presupuesto asignado a los centros de la red? No, tenemos ahorita el presupuesto final porque hay una modificación ahí, pero bueno, lo daremos a conocer en cuanto esté. En ese caso también es importante reivindicar la figura de los policías porque muchas veces en ejercicio de su labor son demandados por los derechos humanos. Cualquier persona que sea detenida se dice inocente. Había una complicación entre el primer respondiente, entre los jueces y todo eso. Era muy complicado retener a los delincuentes. Y ahorita con esto de la prisión preventiva oficiosa se va a buscar acabar con estos males que había en el sistema de justicia, estas lagunas que había y que nos impedía tener un sistema más justo. Eso es uno de los que más decía la gente era lo de los robos, ¿no? La casa habitación, los negocios, los abusos sexuales contra los niños. Sí, y aquí está plasmado, ¿no? Creo que en eso se cumple. ¿Para cuándo se tiene proyectado? El próximo jueves. ¿El próximo jueves? ¿Ya lo vas a poner tú al pleno? Vamos a tratar de trabajar con la condición de puntos constitucionales y sacar el próximo jueves antes del periodo de... Por así la gente va a estar más tranquila ya con la integración de estos delitos. La gente puede estar más tranquila porque va a haber justicia en el país. Perfecto. Gracias, diputado. Gracias. Gracias. El comentario de Vladimir Parra. Estamos a punto de iniciar la sesión ordinaria en directo desde el Congreso del Estado. Retiramos con la cobertura informativa. Archivo digital.